¿Alguna reflexión inmediata, gracias por atendernos primero, por la revocatoria de la domiciliaria de Milagro Sala? A ver, ¿alguna reflexión? Sí, digamos, en principio no solamente el contenido de la resolución, que es revocar y ordenar el traslado, sino el modo en que esto fue puesto en conocimiento un viernes a las 7 de la tarde, sin contar la defensa, con los argumentos, sin saber si le iban a ser efectivo o no, implica un hecho nuevo, grave, quizás el más grave que hemos tenido después de la detención de Milagro el 16 de enero del año pasado, de hostigamiento hacia Milagro. Algo que yo los estuve escuchando toda la mañana, algo que no deja de salir de mi asombro es que, bueno, nosotros, su equipo de defensa, ni Milagro tiene los fundamentos, nosotros no sabemos cuál es la razón que entendió la Cámara de Apelaciones de Jujuy para revocar las dos resoluciones que habían dictado los jueces que habían ordenado el traslado de Milagro al Carmen. Sin embargo, por lo que parece en Jujuy, para los funcionarios de Morales, esta información llega por WhatsApp. Yo estoy casi tentada, digo, y sin ironías, de pedirles a ustedes el teléfono de Terasi para que me lo pase por WhatsApp, así yo el lunes puedo presentar a las 7 y media de la mañana el recurso de casación que voy a presentar. Ahora, hay algo que discutíamos recién, y no quiero hacer mención al ministro porque cortó el teléfono sobre lo que dijo, pero sí en los por qué, y creo que no corresponde, por lo menos nosotros, si ya no lo tenemos en comunicación, pero ¿por qué alguien lo contaría? Porque nos sorprendía que lo dijese, nos sorprendió que el ministro reconociera que tuvo los fundamentos por WhatsApp informalmente, extraoficialmente. Mirá, Iván, yo que escuché la entrevista, yo creo que él no quería contarlo. Él dijo, bueno, los fundamentos, y vos fuiste el que le preguntaste, ¿cómo? ¿Usted los leyó? Bueno, sí. ¿Pero cómo les leyó? ¿Cuándo les llegó? Bueno, digamos, yo creo que el problema de estos funcionarios, como de muchos otros, es que cuando se le hace la pregunta correcta, ellos no, digamos, no articulan muy bien sus fundamentos porque es imposible que un ministro de justicia y de gobierno de una provincia te dé una respuesta como la que te dio a vos. Entonces, es como lo mismo, perdón la comparación, pero cuando Esteban Bullrich dice, hacemos 100 metros de asfalto y metemos un pibe preso, el problema es que ellos cuando se les pone un micrófono y se les hace preguntas, dicen cualquier cosa. Dicen lo que piensan. Dicen, digamos, en este caso, no tenía forma de decir, como él no pudo haber sido notificado, primero empezó diciendo que a nosotros nos sorprendió, yo la escuché muy atentamente, digamos, a nosotros nos sorprendió la resolución, no sabíamos, queriendo decir claramente, pero así, que no, que ellos también se anoticiaron al igual que nosotros, cosa que es absolutamente ilógico, tanto es así que quiere decir que algunos de los tres jueces, de los camaristas, y que seguramente vamos a pedir eventualmente alguna recusación, si tienen que volver a intervenir, se los pasó al Ministro de Justicia. Ahora, ¿cambia en algo esa declaración de Perazzi reconociendo que había recibido extraoficialmente los fundamentos por WhatsApp o no? ¿O es simplemente político, digamos, el argumento? No, no, es político, todo es político, no hay ninguna posibilidad de pensar. Mirá, Iván, el 28 de julio la Comisión Interamericana dicta la medida cautelar que dice, porque es importante que uno tenga el eje de eso, Milagro debe salir del penal del Alto Comedero, porque en el penal del Alto Comedero corre riesgo su vida y su integridad cíclica. Esto es lo que dice. ¿Quién pone en riesgo la vida de Milagro? No pone en riesgo la vida de Milagro, no es que tiene un problema de salud, no es que corre riesgo porque alguna de las internas del penal le quieren hacer algo. El riesgo es los funcionarios judiciales y los funcionarios políticos de Jujuy. La Comisión Interamericana en 50 años de vida es la única vez que dispone en una medida cautelar que una persona tiene que salir de un penal. Este es el nivel de gravedad de lo que nosotros estamos hablando. Quince días después dictan dos resoluciones que la mandan a un inmueble, que no es el que vive, sin luz, sin agua, todo roto, es saqueado, listo, nosotros pensamos que Milagro va a ir ahí, veremos en todo caso qué disponemos, y le disponen, que lo cuida la gendarmería que está prohibido por ley y nosotros denunciamos generalmente a los dos jueces por ser prevaricados. Le ponen en su propia casa un cerco perimetral sobre su propio inmueble, lo que es ilegal. Le disponen 24 cámaras que graban 360 grados y las 24 horas del día. La casa de Milagro para ingresar tiene puesta una cadena. Le ponen un puesto de gendarmería, un puesto de la policía de la provincia. Le restringen al marido de Milagro, no solamente a Milagro, al marido de Milagro desde ayer quiso entrar el hijo de Raúl Noro y no le dejaron porque el juez no dispuso que puedan entrar los hijos del marido a la casa del marido. Además de todo esto, la quieren humillar y la quieren obligar a que adentro de su casa ella tenga que salir tres veces al día a saludar a gendarmería. Estamos hablando de un nivel, yo no lo pienso en un segundo, es un micro estado de sitio en la casa de Milagro. Y a los 29 días de que se hizo efectiva esa resolución, un viernes a las 7 de la tarde notifican esta resolución. No hay posibilidad de pensar esto. Ya ni siquiera digo en términos jurídicos, digo en términos de sentido común, que no sea, que ellos no toleran, digamos, que Milagro siga de pie. No toleran que Milagro salga y haga un video diciendo, saludando a gendarmería, aunque esas no sean las razones, ¿no? Porque las razones son, seguramente por lo que escuché que dijo Perazzi, porque él las conoce, yo no, digamos, son siempre burdas, digamos, porque se dictan una resolución que es ilegal y la Cámara, en vez de corregir la ilegalidad de lo que dijo Puyo en Germano, lo que hace es avanza con una ilegalidad mayor, ya las razones legales, nosotros sabemos que en Jujuy eso no existe. Lo que quieren es que Milagro esté silenciada, no toleran que Milagro convoque a la marcha para mañana, por el caso de Santiago Maldonado, no toleran que Milagro salga en los medios, ellos a Milagro la quieren arrodillada, la quieren sumisa, la quieren silenciada, y lo que ellos no pueden soportar es que a pesar de toda esta saga de hostigamientos del 16 de enero del año pasado, hasta hoy Milagro sigue de pie. Ayer cuando nos enteramos de la resolución, todos los medios querían salir a entrevistarla, y nosotros, el equipo de abogados y de comunicación, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Después dijimos, sí, Milagro tiene que seguir hablando, y de escuchar la Milagro, después de haber tomado conocimiento de esta barbaridad, sin saber si la iban a ir a buscar para trasladarla o no, es eso, es Milagro, y eso es lo que ellos no toleran. Gómez Alcorta, ¿cómo está? La saluda Facundo Alé. Hola Facundo, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Para saber cómo va a seguir esto, ¿ustedes van a apelar? ¿Qué pasa si apelan? ¿Tiene un efecto suspensivo sobre esta decisión? ¿Y cuándo sería trasladada nuevamente al penal si es que así sucede? A ver, nosotros, esto es una resolución de la Cámara de Apelaciones. Digamos, los jueces dictaron una resolución, la apeló el fiscal, nosotros también la apelamos, pero por las restricciones, y esto es una resolución de la Cámara de Apelaciones. Lo que sucede, a partir de ahora, es que nosotros tenemos 15 días para poder recurrir en casación, lo vamos a hacer antes, obviamente, en cuanto tengamos los fundamentos. Ahí el Código Procesal de Jujuy prevé que los recursos, las resoluciones no se ejecuten si son recurridas, hasta que no queden firmes, quiere decir que en principio no debería legalmente, y aclaro esto porque no quiere decir que esto finalmente no suceda, estamos hablando de Jujuy, no debería hacerse efectivo hasta que la resolución quede firme, nosotros vamos a recurrir todas las instancias. Quiere decir que si se cumpliera con la legalidad, Milagro debería mantener la prisión en el Carmen hasta que quede firme esta resolución, es decir, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva, y eventualmente si recorremos al Superior Tribunal de Justicia, hasta que el Superior Tribunal de Justicia, hasta que se termine, se agote la vía recursiva. Gómez Alcorta, gracias por el contacto, como siempre. No, por favor, a ustedes, gracias. Elisado Gómez Alcorta... Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.